Hola Ipso, hola familia, estamos muy felices de que te estés conectando en esta reunión. Sabemos que será gran bendición para tu vida y la de tu familia. No te pierdas ninguna de las noticias que tenemos para darte. Que este sea un tiempo para disfrutar del alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y compartir su palabra a todos los que conozcas. Bendiciones. Bendiciones. Tu voz me llama a las almas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia unta en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Oh 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 Te adoramos, Señor Oh, guía nuestro Dios te bendiga, Iglesia, en este día. Qué lindo es, una vez más, poder encontrarnos alrededor de su Palabra, reconociendo que su Palabra es verdad, verdad eterna, principios en los cuales nosotros podemos cimentar toda nuestra vida. Y para nosotros, la verdad que sin la Palabra del Señor no podríamos movernos. Por otro lado, qué lindo es que mientras estás viendo este video, que estamos de reunión en este tiempo a través de las redes de Internet, estamos también presencialmente. Y gloria sea al Señor. Gloria a Dios porque a través de este medio, ininterrumpidamente, setenta y cuatro semanas van, podemos llevar adelante la Palabra del Señor. Tanto tiempo que pudimos reunirnos y no reunirnos, pero gloria sea al Señor. Su Palabra no está presa, y lo hemos predicado a esto en estos meses, a través de las redes también. Hoy nos vamos a acercar a un Salmo, el Salmo 31. Es un Salmo donde David, de manera particular, está triste. David muchas veces, a través de estas canciones, de estos Salmos, él pudo plasmar momentos de su vida. Y en estos momentos de su vida vamos a ver que la aflicción va a ir como consumiendo su vida. Él va a decir que sus años están en gemir, como que van pasando en gemir. Y no es que la vida de David fue siempre así, de ninguna manera. Simplemente hace un tiempo de la vida. Pero muchas veces nos pasa a nosotros que en momentos de nuestra vida, donde hay problemas, donde hay circunstancias difíciles para poder sobrellevar noticias que no podemos entenderlas, muchas veces ese momento se magnifica de tal manera y uno dice, parece que toda mi vida es así. Bueno, esto es parte. Resume un momento malo y él ahí va a detallar un poco su vida. Es por eso que vamos a ver que sus fuerzas se agotaron, que aún esta tristeza que él tenía le va a llegar hasta los huesos. Y probablemente hable hasta de una enfermedad, de que esta angustia lo llevó a él estar triste. Va a usar muchos sentimientos. Es por eso que la pregunta para comenzar, y ustedes lo van a ver aquí saliendo en el graph, al lado mío, es ¿y cómo se sale? ¿Cómo salimos de un momento de tristeza? ¿Cómo salimos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo encontramos esa puerta que muchas veces se ve cerrada? Y la verdad que David lo va a encontrar dialogando. David lo va a encontrar comunicando. David lo va a encontrar relacionándose, hablando con otro. David va a encontrar la salida no encerrándose, donde muchas veces los problemas nos llevan. Los problemas nos llevan muchas veces a encerrarnos y a no dialogar y a tratar de resolver. David no hace eso. David dialoga. Y dialoga no con cualquier persona, porque ese es otro de los temas. Muchas veces cuando hay problemas difíciles, circunstancias que no sabemos cómo atravesarlas, tenemos que saber dónde dialogar, dónde poder comunicar. Comunicar. Obviamente si eso está sucediendo es porque ya hemos dado el paso de que no estamos encerrados, que estamos saliendo. Pero salir, y a veces salir mal, comunicar en lugares inadecuados, muchas veces no solo nos resuelve el problema, sino que añade otras inquietudes. Es por eso que hay que saber salir. Recuerdo hace años atrás fuimos con la familia, con mi esposa, nuestra hija que era pequeña. Fuimos con mis suegros, con mis cuñados. Salimos de camino para Ezeiza y nos detuvimos ahí en un lugar a pasar la tarde. Y en un momento o otro, del otro lado de la autopista, se comenzó a encender un campo fuego. Claro, no tardaron mucho en llegar los bomberos. Y yo miraba ahí lo que hacían los bomberos, pero no llegaron e inmediatamente atacaron el fuego. Sino que lo que hicieron fue como mirar la situación, rodearon por donde aparentemente iba avanzando el fuego y lo apagaron desde ese lado. Y yo digo, ¿por qué no se apuraban? Yo decía al principio. Es que comunican al lugar que tienen que comunicar. David va a comunicar donde tiene que comunicar. Y su momento de tristeza lo va a volcar en este Salmo. Es el Salmo 31, que termina siendo una oración. Su diálogo es con Dios. Él va a dialogar con Dios. Es un diálogo donde Él va a repasar su vida, donde Él va a repasar su confianza. Y mediante el diálogo, Él va a recibir fortaleza en su adversidad. Dicho esto, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y vamos a leer los primeros versículos de este Salmo. Salmo 31, y dice la palabra del Señor así. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás. Y también me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí. Pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Oh Jehová, Dios de verdad. Hasta aquí nomás en esta primera lectura. Y vamos a seguir leyendo en la palabra del Señor. La oración que hace David, este diálogo que habla con Dios. Lo primero que va a demostrar es la relación que él tiene con Dios. Esa relación profunda. Es un diálogo anclado en la fe. Este hombre está hablando con Dios, pero no habla desde cualquier lugar, sino que habla desde un conocimiento. Habla de lo que él vivió. Habla de las cosas que él pudo transitar en su pasado. Es por eso que utiliza mediante esta fe una acción acabada. Él tiene esta fe, lo mantiene firme y usa pronombres personales. Y esos pronombres dice, en ti, oh Jehová, yo he confiado. En ti. Por otro lado, el versículo 2 dice, sé tú, mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. El versículo 3 dice, tú eres mi roca. Fíjense cómo trata Dios. Tú eres mi castillo. Por tu nombre me vas a guiar. También dice el versículo 3. El versículo 4 vuelve a decir, tú eres mi refugio. Está hablando con Dios. Está hablando con alguien que conoce. Y el versículo 5 va a decir, en tu mano, como lo conoce tanto, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Tú me has salvado. En toda esta condición. Este hombre está confiado en Dios. Conoce a Dios. Y lo conoce de tal manera que su vida está asentada en ese lugar. Y por eso que la fe que propone la Biblia es una confianza personal en Dios. Un Dios al cual conozco. No es un Dios al cual me contaron. Sino que es un Dios al cual yo digo, yo sé. Como decía Job, yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Como decía Pablo, yo sé. En quién he creído. Pablo decía estas palabras. Yo sé cuántas cosas sabemos de Dios que tiene que ver con la relación que yo tengo con Dios. Es por eso que la fe que propone la Biblia es una confianza personal en un Dios personal. La fe inicialmente no es un credo. Algo que yo tengo que recitar, aunque está bien lo escrito. Tampoco es un código moral, el cual yo debo seguir. El cual también está bien. Sino que es un encuentro personal con Cristo. Y quien se encontró con Cristo, su vida es transformada. Hay un cambio. Cuando Cristo tiene lugar en mi vida, hay un cambio en la persona. Yo me he encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé. Muchos de nosotros podemos dar testimonio. Yo sé. Mejor es tu misericordia que la vida. Le decía el mismo David. Porque él conocía que la misericordia de Dios era mejor. Yo sé. Y en este caso tú eres. Tú eres mi refugio. En ti encomiendo mi espíritu. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi castillo. David sabe quién es Dios. El encuentro con Dios. Ese encuentro cambia todo. Y todo lo demás está basado en ese encuentro. Por eso es que él va a decir en los versículos 1 en adelante. En ti he confiado. En este momento difícil. Decir yo he confiado en ti. Yo he confiado. Confiar significa apoyarse. Yo me apoyo en ti. Me apoyo en Dios. No cuando estamos en debilidad. Cuando se tambalea nuestra vida. Yo me apoyo en Dios. Dios no sea yo avergonzado. Dice. Me estoy apoyando en ti. No sea avergonzado. Líbrame. Líbrame en tu justicia. Inclíname tu oído. Él sabe que Dios lo va a escuchar. Inclíname tu oído. Rescátame. Eres mi roca Dios. Rescátame. Y además de eso dice por tu nombre. Él sabe. Él conoce a Dios. Por tu nombre. Me guiarás. Me conducirás. Me encaminarás. La vida es un camino que a veces es difícil. Es difícil. Pero descansa. David descansa en las acciones continuas de Dios. Que Dios le va a conducir. Condúceme Dios. ¿Cuánto necesitamos en tiempos de dificultad? Decirle al Señor. Conduce tú Señor. Conduce mi vida. Condúceme. Muchos de nosotros. Muchos de los que escuchan esta palabra. Somos conductores. Manejamos. Y cuando nosotros manejamos. Muchas veces están nuestras esposas al lado. Nuestros hijos. O amigos que te dicen. Anda por acá. Anda por allá. ¿No? Y muchas veces nosotros decimos. ¿Quién está manejando? Nos pasa eso. ¿Quién está manejando? O a veces no conozco a otros que dicen. ¿Querés manejar vos? ¿No? Como con Dios. ¿Quién conduce? En momentos de dificultad. ¿Quién conoce el camino? ¿Quién conoce la vida? Pues Dios la conoce. Él tiene que tener esa posibilidad de guiarnos. Por medio de su verdad. Me guiarás. Por el amor de tu nombre. Yo sé que me guiarás. Hay una confianza en David. Tremenda. Yo sé que vos me vas a guiar. Por amor de tu nombre. Y hay dos pasajes. Que van a estar saliendo aquí abajo. El Salmo 25. El versículo 11. Dice. Por amor de tu nombre. Oh Jehová. Perdonarás también mi pecado que es grande. Por amor de tu nombre. Conoce el nombre de Dios. Que Dios es misericordioso. El Salmo 9. El versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Repito eso. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No todos pueden confiar en Dios. Pero no es que no pueden confiar en Dios porque Dios no se revele. Dios se revela. No pueden confiar en Dios porque no conocen a Dios. Quien conoce a Dios, no duda de Dios. Quien conoce a Dios, deja que Él le guíe. Quien conoce al Señor, le entrega los problemas, las dificultades. Echa sobre Jehová tu carga. Y Él te ayudará. La Escritura nos lo dice. Tú me encaminarás. Aquí está David en el momento de dificultad diciendo, vos me vas a encaminar. Vos vas a conducir. Vos me vas a guiar. Por amor de tu nombre. Porque yo te conozco. Esto es lo que está diciendo David. Y no solo eso. Tener la capacidad de sacarme de la red que me ha entendido y que a veces caemos. Muchas veces las redes hacen eso, ¿no? Que cuando caemos dentro de la red, lo primero que nos vemos ahí presos de esa situación, queremos empezar a salir. Y cuando queremos salir, tanto más nos enredamos. David dice, yo no tengo que sacarme de la red. Tú me vas a sacar de la red. De esa red que me ha entendido. Ahí está esa red. Hay una plena confianza en Dios. El salmista conoce quién es Dios. Y así arranca su oración. Arranca la oración de esta manera. Por eso las palabras refugio, justicia, roca, fortaleza, están ahí, al principio de la oración. Orando, Señor, Tú eres mi refugio. Está orando. No significa que las cosas están bien. Varias veces el salmista dijo esto en el Salmo 18. Y lo leo, Salmo 18, los primeros versículos. Dios dice la palabra del Señor y dice el mismo salmista, dice exactamente lo mismo. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía. Y castillo mío. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Qué grande es el Señor. Qué bueno es cómo se ha revelado a este hombro. Dios mío, eres Tú, mi refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de todos mis enemigos. Cuando David estaba en el desierto de Judá. Y hoy le compartí a unos hermanos aquí en la grabación. Que hoy al Señor particularmente me detuve a meditar en mi devocional. En el Salmo 63. Y ahí estaba. En este devocional y en este Salmo 63. Que lo conocemos, ¿no? Dios, Dios mío, eres Tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de Ti. Lo conocemos al Salmo. Pero no me detuve sobre eso. Sino que entendía que el Señor me hablaba. Justamente en la fortaleza. Y el versículo 7 y 8 dice. Porque has sido mi socorro. Y así en las sombras de tus alas. Yo me regocijaré. Mi alma está apegada. Eso significa se aferra. Mi alma está apegada a Ti. Tu diestra me ha sostenido. O me sostiene. Yo meditaba en esto y meditaba en mi propia vida. Cuánto mi alma se aferra al Señor. Y cuánto Dios me ha sostenido. En momentos de dificultad. He conocido al Señor. Este es el Cristo que predico. Había una canción vieja que decía. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos. Posecha fuera a los demonios. Y nos da su libertad. Sí, hoy. Sí, hoy. Deja que Cristo te bendiga hoy. Qué lindo es predicar a Cristo. Y en esto es por conocerlo. Dios, en el caso del salmista. Y volviendo al salmo. Es la fuerza. Es la protección. En la oración. Y cuando uno ora. Ahora crece la confianza en el Señor. Va conociendo a Dios. Y vamos conociendo al Señor. Es por eso que el versículo 5. De lo que hemos leído. Va a decir. En tu mano encomiendo a mi espíritu. Todo esto que me pasa. Dice yo. En tu mano encomiendo a mi espíritu. Y encomendar es poner en manos de. Yo no pongo. Pase lo que pase. Yo pongo mi espíritu en dos manos. Qué confianza la de este hombre. A veces pienso no. En aquellos que van a los quirófanos. Aquellos que. Que tienen que pasar por diferentes circunstancias. Que dicen estoy en manos de Dios. Y en manos de los médicos. Y los que no conocen a Dios. Dicen. Yo estoy en manos de los médicos. ¿Saben qué? El salmista dice. En tus manos. Yo encomiendo a mi espíritu. Qué mejores manos que las de Dios. Qué mejores. Qué más fuertes. Qué mejor que Dios que te conoce. Nadie más. Él sostiene la vida. Él sostiene nuestra vida. Alabo el nombre del Señor. Él sostiene nuestro aliento. Es por eso que. Ahí encontramos. Esta confianza. En quién es Dios. A pesar de la circunstancia. Después de eso. Vamos a leer. Versículos. 6 al 8. Y dice la palabra. Del Señor. Versículos 6 al 8. Aborrezco. A los que esperan. En vanidades ilusorias. Más yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Lo que me gusta de esta estrofa. Que está llena de perfectos. Esto muchas veces lo he explicado. El perfecto es una acción acabada. Es un verbo con una acción acabada. Como ejemplo siempre digo. Yo estoy casado. Es una decisión que tomé en el pasado. Y que me sostiene en el presente. Hay algo. Entonces. Así está escrito todo esto. Que va a poner esta frase. Este salmista. Y en este caso. Él va a decir. Yo en Jehová he esperado. Y fíjense que es una acción. Que él ha tomado hace tiempo atrás. Y que lo sostiene. Yo espero en Dios. Pero lo pone en este tiempo verbal. Diciendo. Yo he esperado. Diciendo. Siempre lo espero a Dios. Que confianza. Que confianza. Claro. Si el versículo anterior dice. En tu mano yo encomiendo. Ahí mi espíritu. Por lo tanto me gozaré. Me alegraré. ¿Y en qué se alegra? En la misericordia de Dios. Se alegra en la misericordia de Dios. Sabe que Dios es misericordioso. Sabe eso. Yo me gozaré en la misericordia de Dios. Como dice otro salmo. Bueno es anunciar por las mañanas. Tu misericordia. Salmo 92. Y tu fidelidad. Cada noche. Y en este caso. Él confía en la misericordia de Dios. Y dice. Yo me voy a gozar en tu misericordia. Pero el término ahí es gesal. Ese término misericordia o gracia. Significa misericordia. Me voy a gozar en tu misericordia. Me voy a gozar en tu compasión. Me voy a gozar en tu amor permanente. Me voy a gozar en tu amor constante. Me voy a gozar en tu amor fiel. Me voy a gozar en tu fidelidad. Me voy a gozar en ese amor que no cambia. Qué bueno es tener esa confianza en Dios. Yo me voy a gozar. Y déjeme decirle que todavía están llenos de problemas. Pero Él dice. Yo me voy a gozar en tu misericordia. Lo mismo que conocía el profeta Jeremías. Que lo predicamos hace unos sermones atrás. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron. Son misericordia. Nuevas son cada mañana. Gloria a Dios. Dios, esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor permanente. Ese es el amor de Dios. Que se renueva sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cuántas veces estamos en esa condición de sentirnos rechazados por nosotros mismos? La misericordia de Dios se renueva. Y Él dice. Yo me voy a gozar en tu misericordia. Yo sé que se renueva esa misericordia. Porque además viste mi aflicción. Y eso le basta. Pero llama la atención. Dice. Has conocido mi alma en las angustias. ¿Notó el plural? Parece que no es una sola angustia. Parece que son muchas. A veces. Que viene. Pero al salmista le basta saber de que Dios lo ha visto. Y que la misericordia de Dios está ahí presente. Este hombre está orando. Está dialogando. Por eso decía al principio del sermón. ¿Cómo salir de una situación así? Orando. Dialogando. Es ahí donde los versículos 9 al 13. Sigo leyendo el capítulo 31. Dice la palabra de Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor. Y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Eso significa vergüenza. Y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan junto contra mí. E idean quitarme la vida. Esta es la parte de la oración. De alguien que se siente rechazado. Y que le ha afectado hasta la salud. Le ha afectado hasta eso. Cuando uno mira usa muchas partes del cuerpo. Dice, se han consumido de tristeza mis ojos. Ahí habrá de quebranto, de llorar. También dice, mi alma y mi cuerpo también se han consumido. Mis huesos también se van desgastando de dolor. Ahí todo su cuerpo participa de esta angustia. Y pone sentimientos ahí. Tristeza, suspiros, falta de fuerzas. ¿Con quién hablamos estas cosas? Dios está ahí para escucharnos. De todos mis enemigos. Soy vergüenza. Soy objeto de oprobio. He llegado a ser objeto de miedo de mi familia. Parece que mi familia me mira. Mis vecinos huyen de mí. O sea, la situación de este hombre es caótica. La gente se va. Soy un olvidado. He quedado como muerto. Nadie me llama. Esta es la condición que él se encuentra. Y además me calumnian. Es una acusación. La calumnia es una acusación. Algo que no es correcto. Es falso. Pero la calumnia lo que tiene es la intención de hacer daño. Digo algo malo a propósito para que le haga daño. Este hombre está así. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué hago cuando está esta situación? Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Y es ahí. Vamos a leer. Verso 14 al 18. Dice la palabra de Dios. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Están mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo. Cosas duras, con soberbia y menosprecio. ¿Qué hacer? Seguir orando. Cuando las cosas no salen, seguir orando. Y tengo que seguir orando. Y otra vez, aquí entra a mi entender, el clímax del texto tiene que ver esta confianza plena. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Pase lo que pase, yo confío en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiera ser así. Porque no hay otro lugar de confianza. Cuando lo denigran, cuando lo dejan solo, él encuentra un lugar seguro. Y dice, yo sigo confiando en Dios. No importa que todo se caiga alrededor. Yo sigo confiando en Dios. Alabo el nombre del Señor. El texto nos va a decir en esto que él enfrentó todas estas maquinaciones simplemente con una sola estrategia. Confío en Dios. No tiene más. No necesita nada más. Cristo es suficiente. Dios es suficiente. Yo digo, tú eres mi Dios. Y ahí sigue, está anclada su fe. Y cuando uno mira todos los dardos del maligno que pueden venir, ahí está el escudo de la fe que apaga esos dardos del maligno. Y dice, yo sigo confiando en el Señor. ¿Qué más podía tener este hombre? No necesitamos nada. Confiamos en Dios. Dios sobrará. Tiene el mejor recurso. Y va a decir, en tu mano, fíjese, yo confío en el Señor. Verso 14. Digo, tú eres mi Dios. Y el verso 15. Parece como coronarlo a esto diciendo, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Ya está. Yo confío en el Señor. Y en tu mano están mis tiempos. Este hombre no estaba acorralado por el enemigo, aunque se cuidaba del enemigo. Como nosotros no estamos acorralados por la pandemia, aunque nos cuidemos de la pandemia. Dios lo había puesto en el hueco de su mano. Y lo tiene cuidando. Y el creyente, si eres un creyente, una creyente de Dios, tu vida no está a la suerte. Tu vida está en manos de Dios. Y eso a mí me da paz, tranquilidad. En tu mano están mis tiempos. Aun cuando el contexto parece estar bajo el control del enemigo, yo quiero decirte en este día, Dios es soberano. Dios es soberano. Dios tiene el control. Y en su mano está mi vida. Y la manera de salir y el tiempo de la victoria le corresponde a Dios, no me corresponde a mí. El salmista estaba orando, porque la gran verdad es esta. Todo lo que le concierne al creyente está en manos de Dios. Sí, Señor. Todo está en manos del Señor. Yo tengo que orar. Yo tengo que inclinar mi cabeza. Yo tengo que orar. Mis tiempos, estos cambian y mutan, pero solo cambian de acuerdo al amor inmutable. Y se mudan solo de acuerdo al propósito de uno, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Y esto lo decía en el spot de ayer. ¿Cuántos tiempos hay en nuestro día? No, que a veces nos levantamos y después hay circunstancias difíciles y no, y hay como altibajos en nuestro día. Pero Él dice, mis tiempos están en las manos de Dios. No importa si estoy arriba o estoy abajo, mis tiempos están ahí. Pero qué lindo es esto, proyectarlo a la vida. Cuántos temores, mucha gente tiene temor de las cosas que van a suceder y que va a pasar y el futuro y demás. Qué lindo es reconocer mis tiempos están en manos de Dios y Dios también está allá. Y Dios me espera de acá al lado. Y hay un hermoso himno que dice, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más por él. El futuro también le corresponde a Dios. Qué lindo es saber que las tormentas y las calmas que pueda haber hacen variar las estaciones. Pero también lo hacen según el señalamiento divino. Si los tiempos son alentadores, si los tiempos son tristes, a Dios le corresponde decidirlo. Yo tengo que saber que mi vida está en manos del Señor. Y ahí es cuando podemos ver cómo el apóstol Pablo podía decir a la carta a los filipenses en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo mismo. Mis tiempos están en las manos de Dios. Yo sé que estoy pronto a ser sacrificado. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y sigue hablando. Y su vida está en manos de Dios. ¿Dónde está tu vida? ¿En manos de quién está? ¿Está en manos del médico, de la suerte? ¿En manos de quién está? Que podamos tener nuestra vida en manos del Señor. En tu mano están mis años, dice otra versión. Y el término de la vida no lo ha decidido el azar. No moriremos antes de tiempo. Nuestra vida está en manos del Señor. Amén. Pero termina esta oración en alabanza. Y los versículos 19 al 24 es una alabanza. Dios arranca competición, pero termina con alabanza. Y solamente voy a leer los versículos 23 y 24 al final, los dos últimos. Dice, amada Jehová, todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Dios, termina con alabanza en dos cosas que quiero resaltar, más allá de que hay más para poder enriquecernos. Y le invito a leerlo. Clamar y confiar en Dios. Hay que seguir clamando y confiando en Dios. Es justamente, esforzaos, dice el verso 24. Esforzaos, esfuércense. Los que esperan en Dios, esfuércense un poco más. Esfuércense. Tome aliento tu corazón. Ya viene la respuesta. Aguarda Jehová. La respuesta de Dios viene. Si tu vida está en manos de Dios, Dios ya ha visto tu aflicción. Conoce tu momento. Conoce lo que estás pasando. Y dice la palabra del Señor, y voy a cerrar con dos versículos. Esta palabra, en Isaías, capítulo 26, versículo 4, dice, Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Confiad en el Señor para siempre. En tu mano están mis tiempos y mis días y mis años. Esta otra versión dice, confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mirá, si vas a poner tu vida en las manos de alguien, ponela en manos de Dios. Ahí está la fortaleza de los siglos. Otra versión dice, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Eterna. Ese es nuestro Dios, que en este día te invito a confiar en el Señor. Pero el segundo pasaje es un pasaje conocido cuando dice también el profeta Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, aleluya, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabo el nombre del Señor, porque si no tenés fuerza, Dios puede renovar tus fuerzas en este día. Dios puede renovarte. Dios te alienta en este día. Hay que poner tu vida en las manos del Señor. Y yo te animo a poner tu vida en las manos de Dios. Que tú puedas decir, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, yo en ti confío, tú has visto mi aflicción, yo pongo mi espíritu en tus manos y mis años están en ti. Que puedas decirle eso al Señor. Y que en este día tu corazón sea alentado para ser levantado para la gloria del Señor. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia y pueda esta palabra llegar profundamente a nuestra vida. Te invito ahí a cerrar tus ojos donde estés. Alabo tu nombre Jesús. Y vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra Señor y tu palabra es verdad. He abierto así el sermón. Tu palabra es verdad. Es por eso Señor que conforme a tu palabra oro en este día. Señor amado, por cada uno de aquellos que va a estar oyendo esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Dios, levántalos de donde estén. Levántalos, renuévalos en las fuerzas. En el nombre de Jesucristo. Oh Señor, Dios todopoderoso. Espíritu del Señor. Sopla vida, sopla aliento en ellos Señor. Da fuerzas al que esté cansado. En este momento, levántalos Señor. Si está postrado, trae sanidad. Donde estés Señor amado, sánalo. En el nombre de Jesucristo Señor, Dios de gloria. Yo te ruego que en este tiempo sea nuevo tiempo Señor. Para cada uno de ellos. De ellas Señor amado, bendito tú. Alabo el nombre del Señor y confío en la obra prodigiosa y poderosa del Espíritu Santo. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Dios bendiga tu vida. Dios haya levantado tu vida en este tiempo. Y te invito a que puedas compartir esta palabra. A que puedas darle un like. A que puedas hacer el estudio de esta palabra en el día de mañana. Y podamos seguir creciendo en la fe. Dios te bendiga. Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es el rey Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta venceré A la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es el rey El rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey Sólo en mi boca es Sobre la tempestad Él es el rey El Jesús fuerte es yo Sólo en mi boca es Sobre la tempestad Él es el rey Y a Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha de Él vendré Justificado por la fe Amén 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 Amén